el presidente le va a exponer el proyecto ya lo conoce, ya lo tiene con mucha claridad y bueno, estaremos viendo varias cosas oye gobernador, el presidente en la mañana también informó que tiene nuevas inversiones en el sector automotriz y de autopartes para Puebla así es, nos va a ir muy bien en Puebla ¿ya están teniendo platicados por el sector? esperemos, esperemos, estamos viendo ese tema amigas, aguantenme, acuérdense que mucho de la llegada de las inversiones tiene que ver con todos los temas que tienen que ver con confidencialidad entonces todo ha llegado a su momento ayúdenme con este tema, no puedo decir más gracias